al tema a lo que venimos. Hablar de los potenciales de membrana. ¿Listo? Entonces, los potenciales de membrana son cambios en la cantidad de iones internos y externos. Es decir, en las concentraciones iónicas que hay a ambos lados de la membrana. Cuando hablamos de un potencial, estamos hablando de una fuerza. Eso lo decía en la lectura y ponía los ejemplos de los líquidos, ¿se acuerdan? Pones un líquido arriba y un líquido abajo, entonces la fuerza con la que caía. Es aquí lo mismo. Las concentraciones de iones externas o internas hacen que haya diferentes fuerzas sobre la membrana para entrar o salir, ¿cierto? a través de los canales. ¿Sí? La diferencia entre la fuerza que hay fuera y dentro, eso me genera una diferencia de potenciales. ¿Sí? Y esa diferencia de potenciales entre lo externo y lo interno, yo la puedo medir como voltaje. Y ese voltaje será el potencial de membrana. ¿Es que es el potencial de membrana? El potencial de membrana es el resultado de la diferencia de potenciales externos e internos que he medido en milivoltios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me da esa diferencia de potenciales? Pues, la cantidad de distribución de iones externos e internas y las fuerzas químicas y eléctricas. ¿Sí? Debido a que el interior es negativo por las proteínas que están dentro, ¿sí? El potencial de membrana siempre tiende a ser negativo. ¿Sí? Quiere decir que el polo o la polaridad de la membrana tiende a ser negativo en el interior con respecto al exterior. ¿Sí? ¿Está claro también allá en la casa? El interior de la membrana siempre tiende a ser negativo el interior con respecto al exterior. Esa es la polaridad. ¿Sí? Si una neuro, si un pedacito de membrana la que rodea ese canal se vuelve más negativo, quiere decir que gana mayor polaridad. Es decir, se hiperpolariza. Si ese pedacito de membrana que rodea la puerta se vuelve un poquito más positivo o menos negativo, quiere decir que gana o pierde polaridad. Pierde polaridad. Es decir, que se despolariza. Entonces, en últimas, yo tengo dos tendencias, dos cambios grandes en el potencial de membrana. La membrana se puede despolarizar o se puede hiperpolarizar. ¿Cómo? Dependiendo los iones que viajen a través de los canales. ¿Cómo así? Si yo abro la puerta y me ingresan personas con potencial negativo, digo positivo, la membrana C, este pedacito de membrana C, despolariza. Y si me entran personas muy negativas, ¿sí? Hiperpolariza. ¿Sí? Ustedes, ¿ustedes qué son? Ustedes despolarizan o hiperpolarizan sus casas cuando llegan. Si son la fuente negativa de la casa. Ya le pueden escribir a sus parejas ahora, ¿no? Te necesito para que me despolarizo. Esa me da esta positividad. Bueno, la despolarización también la llaman excitación. También puede ser por ese lado. Y la hiperpolarización y división. Es cuando te veo me hiperpolarizo. ¿Me entiendes? Y ahí va. Pues digo que la neurociencia es poesía. Ahora vamos a hablar de tipos de potenciales. Tenemos tres tipos de potenciales. Un potencial cuando que es un poco más hipotético y ideal que es cuando la membrana no está siendo estimulada y se llama potencial de reposo. O sea, cuando no hay tráfico de iones. No hay apertura de canarios. Es el de resting o de oceano o signal. No sé cómo están alentando. No puede. El potencial de reposo. No hay tráfico de iones porque los canales están quíticos, ¿no? Y la bomba sodio-potasio siempre me va a mantener este potencial porque me equilibra el sodio y el potasio. Ahora, este potencial tiende a estar alrededor de los menos 70 milivoltios. en algunos lugares puede ser más, menos, pero pongamos ese número ideal para dictar la clase, ¿cierto? Menos 70 milivoltios. ¿Cierto? Si se sube de menos 70 milivoltios a menos 50, menos 40 o positivos, ¿qué será una despolarización o hiperpolarización? Despolarización. Y si baja de menos 70, digamos, a menos 90, hiperpolarización. Pero de ella no sería potencial de reposo. El potencial de reposo siempre está alrededor de menos 70. ¿Listo? Ahora, tenemos otros dos tipos de potencial. Un potencial cuando la neurona está siendo estimulada, que por lo general son neuronas postsinápticas, ese lo vamos a llamar potencial postsináptico. ¿Sí? Y un potencial que es una secuencia de cambios de potencial, que es el potencial de acción o la señal de acción, creo que les he dado la lectura que suena raro. bien. ¿Qué ocurre en el potencial de reposo? El sodio tiende a estar fuera, el potasio tiende a estar dentro, y la neurona o este pedazo de membrana está en menos 70. ¿Sí? ¿Hace todo donde siguen? Muy bien. Ahora voy a hablar del potencial de acción. Gracias.